Temperaturas de hasta 41 grados Celsius se esperan para este fin de semana, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Señalaron que estas condiciones se darán en la capital yucateca, así como en los municipios del centro, occidente y sur del estado. Están máximas superando los 41 grados Celsius, oscilando entre los 38 hasta los 41 grados Celsius, principalmente en estos municipios del centro, occidente y sur del estado de Yucatán. La ciudad de Mérida también va a tener un ambiente bastante caluroso, máximas incluso llegando a los 40 grados Celsius, así que manténganse bien hidratados y protegidos del sol. Y las mínimas también bastante ya calurosas, mínimos entre los 21 a los 25 grados Celsius al amanecer. Sin embargo, indicaron que no se descartan lluvias aisladas menores de 5 milímetros en algunos puntos del estado, lo que estará generando mayor bochorno. Estas lluvias aisladas se estarían registrando en la parte centro, sur oeste y hacia el occidente de lo que es la península de Yucatán, y eso es debido a toda la entrada de humedad y una vaguada térmica que se mantiene este fin de semana. En cuanto al efecto de surada, este ya se sentirá menos, solamente quedarán vientos de rachas de hasta 35 kilómetros por hora en la zona costera. La Cunagua recomienda a la población mantenerse hidratada durante este fin de semana para evitar alguna descompensación. Con imágenes de Miguel Martín, informó. Para Noticieros Telesur, Andrea Segura.